Vamos a construir una pieza en sistema diádrico. La planta está formada por cuadrados en los contornos de la figura. Entonces tenemos en planta un cuadrado, en alzado otro y en perfil otro cuadrado. Bueno, ahora cogemos los puntos medios de los lados y dividimos cada cuadrado en cuatro partes. Lo mismo aquí. Y aquí lo mismo, pero discontinuas las líneas. Bueno, por último, hacemos una semicircunferencia discontinua que pase por aquí y una continua que pase por aquí. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Una discontinua y otra continua. Y aquí lo dejamos tal y como está. Ahora se pide calcular, nos acercamos, una perspectiva de esta figura. Entonces, como siempre, dibujamos, simulamos en el espacio la representación de los elementos. Tenemos un cuadrado en perspectiva, otro cuadrado. Y por último tenemos aquí el de la planta. Bueno, a partir de aquí levantamos verticales y tenemos ya el cubo. Bueno, una vez que tenemos el cubo, pues ahora tenemos, visto desde arriba, esto discontinuo. O sea que aquí debe ser una forma plana. Visto frontalmente, esta curva se ve aquí. En esta vista, esta curva es continua. Por tanto, aquí también lo será. ¿Qué profundidad tiene? Pues eso lo veremos aquí en el perfil. Vemos que, en realidad, aquí hay una línea continua y es recta. Entonces, tiene que ser recto. Corresponde al perfil, que es esta vista. Y sabemos que en el sistema eliódrico tenemos esta vista, esta y esta girada hacia aquí. Bueno, entonces tenemos esto. Entonces, no puede ser otra cosa que un cilindro. Un semicilindro hueco. Bueno, luego tenemos, según esta vista, pues tenemos aquí esta forma rectangular. Y luego tenemos esta continua. Entonces, tenemos entonces, como decíamos, según esta vista, tiene una curva que se ve según esta proyección. O sea que debe ser otro cilindro. Ya que, en realidad, aquí se ve el hueco que coincide hasta el final. Coincidirá con esta línea también. Entonces, marcamos también esta línea y ahí tendríamos el cilindro. Entonces, esto es continuo, continuo. Y ahora tenemos, según esta vista frontal, pues tenemos que es un rectángulo que se corresponde con esto. Y tenemos también esta línea. Bueno, esta línea viene dada porque este cilindro es aquí tangente. Entonces, tendrá ahí una línea continua. Bueno, y esa línea continua se verá también según esta vista. Entonces, esta línea desaparece y ahí habrá otro cilindro, ya que corresponde a esta vista. Bueno, de esta forma tenemos ya la figura completa. Si hacemos también aquí, ya que hay un cilindro tangente a esta cara, pues esta línea continua. Bueno, si la sonometría es isométrica, esta línea y esta son coincidentes. Entonces, vamos a ver entonces el caso de que sea isométrica. Dibujamos el cubo isométrico, que sabemos que es un hexágono regular. Entonces, estos dos puntos coinciden. Y luego esto coincide en una horizontal, esto también. Bien, entonces tenemos ya las tres caras que se ven del cubo. Dividimos esto en cuatro partes, que corresponden a la vista en alzado. Y esto también en cuatro partes. Ahora dibujamos esta línea será continua, como decíamos, esto. Esta línea va a coincidir con la de atrás. Aquí tenemos el arco. El arco va a pasar por este punto también. Por detrás vendría así. Por aquí va a pasar por este punto. Y esta línea va a coincidir también con esta de atrás del eje. Tenemos el cilindro. No hacemos las líneas de atrás. Tendríamos aquí el otro cilindro. Esta línea también coincidirá con esto, como decíamos. Esta será paralela a este eje. Esta coincidirá con el eje. Luego tenemos el arco, que vendrá por aquí. Y esta línea, que también pasará por este vértice. Bueno, la figura está completa. Podemos darle un poco de sombra para intentar percibirla un poco mejor. Este sería el hueco. Cilíndrico. Esta sería una cara, por ejemplo, que podría tener cierta oscuridad. Para darle también oscuridad aquí a esta cara. Bueno, tendríamos entonces que este sería el contorno de la figura. El cilindro pasa por ahí. Tangente. Esto coincide con el centro. Con el origen de los ejes cartesianos. Y bueno, esa sería la pieza. Estaré ya completa. Bueno, vamos por último a hacer, por ejemplo, un cambio de plano. Como podemos ver, la figura es toda igual. O sea, tiene aquí un cilindro. Luego ese, como si giráramos ese cilindro, luego volvería a tenerlo aquí y aquí. Bueno, pues si por ejemplo cojo la diagonal del cuadrado, la prolongo y hago aquí una perpendicular. Proyecto este punto y este y cojo el lado del cuadrado y lo coloco aquí, pues tengo ya el perfil del cubo. Ese nuevo perfil o esa nueva vista. Pongo aquí dos segmentos para indicar que es un cambio de plano. Se apoya en el plano horizontal, por lo tanto, esta vista, según esta dirección, también se apoyará y seguirá esa dirección. Bueno, entonces tenemos... Que en realidad aquí hay una curva. Eso quiere decir que por aquí vendrá una curva exactamente hasta la mitad. Aquí es la curva que se corresponde con esto. Tenemos que imaginarlo en el espacio. Pues tenemos esta curva, luego tenemos la siguiente. La siguiente llegará desde el punto medio, por aquí, también hasta el final. Bueno, ya tenemos representado ese cilindro. Y por supuesto la línea esta, que era coincidente con esto y que pasaba por este centro. Igual que esta que también existía y coincidía también con el eje este. Bueno, tenemos entonces el cilindro. Ahora veríamos también, tenemos esta línea. Tenemos luego esta curva. Esta curva ya coincide con esta. Y marcamos la línea que viene por aquí. Bueno, tenemos también la curva que corresponde a la parte de atrás. Ya que la pieza es enteramente simétrica. Mientras que hasta la mitad, esto será la curva continua, aquí tangente. La curva elíptica. Bueno, lo mismo pasará igual que hicimos estas dos curvas, pues también esta. Y su curva desde el centro pasa por aquí también hasta aquí. Bueno, tenemos ya entonces esa forma cilíndrica y nos quedaría al final esta continua. El contorno también que corresponde a esta. Nos falta la línea esta. Y nos falta toda esta línea continua, como dijimos. Son las líneas siempre tangentes. El cilindro es tangente a cada cara plana. Bueno, comprobamos a ver si está completo. Marcamos la línea que pasa por la parte superior, tangente a todas las curvas. Y lo mismo la que pasa por la parte inferior. Bueno, tenemos entonces esta curva, esta, que son las dos de atrás. Mientras estas dos de adelante. Luego esta. La parte de atrás del cilindro no se ve, que correspondería a esta. Sería esta. Y luego tenemos también... Esto tiene esta curva aquí. Luego la otra que sigue hacia allá. O sea, para entenderlo, el cilindro vendría todo con sus generatrices por aquí. Y aquí seguirían esta dirección, las generatrices. Mientras que aquí seguirían esta dirección. Marcamos bien esta curva también. Y bueno, vemos que efectivamente ya está todo el ejercicio completo. Porque tenemos aquí la curva esta. Tenemos la línea. Bueno, simplemente quedaría... Para entenderlo... Tendríamos aquí el cilindro. Todo por aquí. Y luego la forma plana. Luego el cilindro hueco, que llega hasta ahí detrás. Y luego este cilindro, que llegaría por detrás aquí, coincidente con esta. Y la parte de atrás también del cilindro. Con lo cual la figura estaría ya completa. Ese sería un cambio de plano, una proyección según esta dirección.